No te pierdas hoy, el próximo episodio de Gumbos. Estoy por descubrir algo importante. Sé que este es un momento crucial. Estoy a punto de descubrirlo todo. Ahora esos hombres saben lo que estás buscando y estamos en peligro. Mehmet me metió en la cabeza que Jim está enamorado de mí y ahora te juro que no sé cómo tratarlo. ¿Sabes dónde estuvo mi obra? Te lo advierto. Más vale que lo hagas o no volverás a ver el sol. Un nuevo episodio de Gumbos. Hoy, solo por Canal de Drama. ¡Gracias!